¿Qué estudia la física? Como ya hemos hablado en videos anteriores, la física está en todos lados, tanto en la naturaleza como en los avances tecnológicos. Pero, ¿qué es la física? La palabra física proviene del griego physique, que significa naturaleza, lo que se espera que la física se clasifique como una ciencia natural. La física es una ciencia de medición, ya que si logramos medir algún fenómeno natural nos acercaríamos a la comprensión del mismo fenómeno, y a su vez usar esos conocimientos nuevos para lograr mejorar nuestra vida diaria. Dicho lo anterior, podemos definir a la física como una ciencia natural que estudia los fenómenos naturales del universo. Esta investiga sus propiedades, comportamiento y las interacciones entre la materia y la energía. La física la podemos encontrar en muchas ciencias, como en la química, en la biología, geología, astronomía, entre otras. Esto gracias a que es un parteaguas para comprender las otras ciencias, y es por eso que es de suma importancia. La física, al ser una ciencia tan fundamental en la vida, tiene muchos temas de estudio, como la mecánica, termodinámica, electromagnetismo, óptica, acústica, física nuclear, entre muchas más. Es por ende que los temas de física deben quedar muy bien comprendidos para poder entender otras ciencias. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos, hasta el próximo video.